Me voy a empezar cantando un poquito por soledad ¡Vamos! 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 Porque abandoné yo a mi niño y la prometida de mi mar en frío y mao se me murió. Mi madre se me murió Y la probética de mi madre prima Se me murió Ahora me veo en la calle Que a ti y grito tema de Dios Ahora me veo en la calle Que a ti y grito tema de Dios Dice que no me quería María, cuando me tienes de ir a ti Ayer se me murió a ti Te he marido Cuando me tienes de ir a ti Ayer se me murió a ti Te he marido Ayer se me murió a ti Ay, que tú me lo venías haciendo Ay, que tú me lo venías haciendo Por delante buena carita Ay, que por detrás tú me has dado Vendiendo Por delante buena carita Ay, que por detrás tú me has dado Vendiendo Vendiendo A hoy Ayer se me murió a ti Ayer se me murió a ti Si te casas Ay, yo me caso Si te casas Si te casas Ay, que por detrás tú me has dado Ay, que por detrás tú me has dado En el ilegio En el ilegiosa Ay, que yo me meto Ya rey Ilegiosa Si te metas Reir Ilegiosa Yo me meto A reir Ilegiosa Oh, oh, oh Cuando eche el pie para ti Ten cuidado a donde lo pones Ten cuidado a donde lo pones Ten cuidado a donde lo pones Pisa fuerte y no rebebe Te va a lequear que caigas Lo pones Pisa fuerte y no rebebe Te va a lequear que caigas Te va a lequear que caigas Lo pones Te va a lequear que caigas Te va a lequear que caigas Te va a lequear que caigas Mi caja bebecita Hay besito y quiero bravo Con el rojo de nuevo Por hora en hora Me va a gustar tomar tu pein Persona En hora en hora Me va a gustar tomar que tu pein Pein ¡Vamos! ¡etas tienes! Gracias.